Sábado, día 1, empezamos con un free tour. Lo hacemos con busola. Hay dos leyendas, una que si tocas el morrito, queda suerte. Y otra, que si le metes una moneda dentro de la lengua y cae y se mete por la rendija, vuelves a Florencia. ¡Entró! Esta plaza dibujaba Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque eso antiguamente era una cárcel. Y en la punta de la iglesia, justo en ese palo, colgaban a los peores ladrones o asesinos. Los colgaban ahí ahorcados, muertos, desnudos. Y pues Leonardo, que podría ser Oscar ahora mismo, como celebritita, dibujaba esos cuerpos desnudos. De hecho, se lo acosó muchas veces de ladrón porque robaba los cadáveres para abrirlos y estudiar su anatomía. Y aquí nos encontramos con el dúo. Damos cositas del dúo. Porque el campanario está al principio de la catedral y no al fondo, como suelen ser. Pues bueno, tenían miedo de que las vibraciones de la campana estropearan la cúpula que les costó tanto diseñar. La cúpula la diseñó Filippo Brunelleschi. Ahí lo vemos con su compás en la mano y mirando a la cúpula. El campanario ni siquiera está pegado a la pared del Duomo para que no se transmitieran las vibraciones. Para construir esta gran cúpula, Brunelleschi hizo dos cosas. Uno, utilizar materiales muy ligeros para que se pudiera sostener. Cuatro millones de ladrillos. Cuatro millones de ladrillos y encima. Y lo otro fue hacer dos cúpulas. Una más abajo, más chiquitita, para poder sostener la grande. Después de 414 escalones estamos en el campanario. Merece la pena subir, pero creo que merece la pena más subir a la cúpula. Reservar, porque nosotros no hemos reservado y todo el fin de semana estaba completo, así que nos quedamos sin ver las vidas de la cúpula. Al menos podemos ver la cúpula desde abajo, que he perdido de esta zona, es gratuito. Y esta es la puerta del batisterio. Es la primera obra reconocida como Renacimiento, ya que son los primeros en hacer perspectiva. Es la primera vez que en una obra se consigue plasmar la perspectiva. Y lo hacen esos dos, Lorenzo y su hijo, que tardan 20 años en crearla. El batisterio. Es súper bonito. En Florencia podéis encontrar un montón de arte callejero como Blu. Ahí es donde llegó el agua la inundación de 1966. Y el artista Blu hace las ilustraciones en la calle de artistas con gafas de bucear, inspirándose en la inundación esta en la que se perdieron muchas obras de arte. Como para representar de que el arte sobrevive a la inundación de Clarete puede sobrepasar esa dificultad. Dante, escritor de la Divina Comedia, pues no se sabe por qué aparece ahí su retrato en el suelo, tal cual, justo al lado de su casa natal. Estamos ahora mismo pasando por el Ponte Vecchio. Nos han contado varias cosas curiosas sobre él. Antiguamente todos estos comercios eran de carne, de pescado, simplemente para que si la carne se ponía mala poder tirarla directamente al río. ¿Y cuál era el problema? El olor del río. La esposa del rey que gobernaba en ese momento decía que olía muy mal cada vez que pasaba por el puente y no le gustaba. Así que decidió que podría ser más ching que pusieran joyerías. Y eso fue lo que hicieron. Por eso hoy en día todo el Ponte Vecchio está lleno de joyerías. Como curiosidad, se hizo una maqueta pequeña en un cuenco de leche y era como su cronómetro. Mientras se evaporaba la leche, él iba haciéndolo. Por tanto, se iba fijando capa por capa. El río Arno divide la ciudad en dos partes. Estas dos partes de la ciudad tienen nombres distintos, tienen una vida distinta y tienen unos precios distintos. ¿Qué es? ¿Quién inventó el juego del Come Coco cuando se comió una pizza? Recomendación de helados. Esta cafetería tan bonita. ¡Chao! Es la más barata de toda Florencia. Un euro la bola. Y recomendamos que los helados, cuando son artesanales, están tapados. Helados en forma de torre no son recomendados. Aunque tengan muy buena pinta. Un cenado en este sitio, tamero, muy chulo. Tiene como la pizzería aquí, ¿eh? Y eso de ahí en la zona de pasta. En esta ocasión vamos a la pasta. El restaurante la verdad que está genial. Aquí vamos a comer súper famoso y recomendado, del trozo de pan, las focaccia. Está buenísimo. Cinco euros. Nos vamos a cenar, para poner la guinda del viaje, un aperitivirí, un aperitivo que es muy famoso aquí, en Oivo, cerca de San Crote. Bueno, pues esto es todo el buffet que tienen, que acompaña con el cóctel. El cóctel cuesta 10 euros y ya te puede servir aquí lo que quieras. Esto es muy típico italiano, sobre todo ferense. Y terminamos nuestro viaje en el mercado de San Lorenzo. Por fuera hay mercados que es donde recomiendan los souvenirs, que se puede regatear. Y por dentro, el mercado de comida. Y por dentro, el mercado de comida.